La capacitación consideramos que es una herramienta fundamental para las personas, para los jóvenes que les permite generar oportunidades, abrir puertas, generar puestos de trabajo y en este tipo de actividades siempre resalto el equipo de trabajo que gestiona este tipo de actividades que en el día a día permite y da la oportunidad a las chicas que puedan capacitarse. Hoy culminamos una etapa en donde entregamos el certificado, pero como bien decía el Intendente es el cierre de una etapa, pero esto sigue, hay que seguir capacitándose, hay que seguir trabajando, formándose y la verdad que estamos muy contentos de poder desde el municipio dar esta posibilidad a las chicas para que puedan formarse, tener herramientas y sobre todo salir a la calle y poder buscar un trabajo. Es muy importante una salida laboral para nosotras y bueno con esta herramienta ya buscar trabajo y que mucha gente de Palpala necesita y bueno esta es una herramienta que nos permitirá desarrollar. Estuvo muy bueno con las profes que nos capacitaron, nos acompañaron, que hicimos nuestra experiencia en los jardines, con los niños, fue muy lindo. Agradecer a doña Sandra que siempre nos apoyó, buscó todos los recursos que nos hacía falta, al Intendente que siempre estuvo.